Estamos en la Universidad Autónoma del Caribe con nuestro invitado el día de hoy, Javier Santolalla. ¿Qué tal Javier? Muy bien, la verdad es estupendamente y muy feliz de estar aquí. Bueno, no es un invitado cualquiera, viene desde España y está ahora aquí en Barranquilla, Atlántico, Colombia. Precisamente aquí en Barranquilla nació la Red de Astronomía de Colombia. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista con Javier que hoy se va a presentar aquí en nuestra universidad, cuyo lema es Ciencia para el Progreso. Javier, tú trabajaste en el SER, trabajaste el tema, uno de los temas más fascinantes que hay, el del bosón de Higgs. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues la verdad que fue un capítulo muy bonito de mi vida, fueron cuatro años que estuve allí investigando. Tuve la suerte de llegar cuando el acelerador se ponía en marcha, la suerte de estar esos cuatro años que fueron también los que fuimos testigos del descubrimiento del bosón de Higgs. Entonces, para un joven investigador como yo, estar en la cúspide de la carrera científica en un laboratorio internacional de renombre y participar en un descubrimiento además de premio Nobel, pues fue un hito, ¿no? Para mí, un momento muy particular de mi vida y una experiencia inigualable. Desde luego que hoy vino al pasado con orgullo de haber participado y para mí ha sido algo extremadamente enriquecedor. Bueno, pero ¿a quién se le ocurre pasar de una carrera científica a meterse en esto de las redes? A mí me pasó lo contrario. Yo era un divulgador, yo fui fundador del Planetario aquí en Barranquilla, pero luego, como quien dice, maduré, aterricé, me metí en la academia de profesor universitario y ahora estoy de rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Pero tú hiciste algo completamente distinto y es lanzarse al vacío, al tema de las redes. ¿Cómo fue ese paso de una carrera científica a la carrera de influencer científico? Es muy buena pregunta, señor rector. La verdad es que para mí fue, como bien has dicho, un salto al vacío. En principio porque lo hice sin ningún tipo de apoyo institucional, sin dinero. O sea, fue literal un dejar todo atrás y saltar a lo oscuro, a ver qué ocurría ahí. Lo hacía por curiosidad, lo hacía por inquietud y también por una parte de servicios sociales. Siempre he sentido que la ciencia no estaba suficientemente bien representada en la sociedad y que los jóvenes no tenían tampoco un enfoque científico claro o un modelo a que seguir. Y bueno, pues con un toque diferente, un enfoque diferente, mucho más, por mi parte, creo, más cercano y coloquial. Quise acercarme a los jóvenes después de mi experiencia en el SER, que fue una experiencia, yo creo, sobresaliente y digna de ser contada. Pues dije, bueno, voy a contar todo esto que he vivido a la gente joven, sobre todo para el mensaje de que ustedes también pueden. Yo creo que muchas veces necesitas que alguien te diga, anímate, porque yo estoy en tu lugar y lo he conseguido, tú también puedes conseguirlo. Entonces, bueno, esa fue la génesis de este proyecto que ya lleva 10 años y la verdad que me siento muy orgulloso de haberme atrevido a ese salto que, como puedes imaginar, no fue sencillo, pero hoy me hace mirarlo con verdadero orgullo. Bueno, hay que tener mucha audacia para eso y te felicito porque haces una gran labor en el campo de la divulgación científica, de llevarle a la juventud ese interés por la ciencia que es fundamental en el siglo XXI. Quisiera preguntarte finalmente, bueno, volviendo a la física de partículas, ese campo en el cual tú desarrollaste inicialmente tu carrera, ¿cuál crees tú que será como el misterio o el tema que más te apasiona dentro de la física de partículas, el interrogante que hay que resolver para esta nueva juventud que de pronto se inclina por esa carrera de la física de partículas? Pues una cosa bonita de la ciencia es como la hidra esta de Hércules que mató, que según le quitaban la cabeza serían tres. En física corre algo parecido, cada respuesta que damos a una pregunta surge en tres o cuatro, de manera que no se agobian por el hecho de que el siglo XX fue un siglo super exitoso en ciencia, no se agobien porque se ha descubierto un proceso de Higgs. Existen tantas preguntas por resolver, material oscuro, energía oscura, antimateria, el interior de un ojero negro, la unificación de las fuerzas, la teoría de cuerdas, y luego en estado sólido, materiales, de grafeno, hay tantas, tantas, tantas cosas tan bonitas que hacer que yo me emociono cuando imagino las carreras que pueden tener los jóvenes de hoy en tan bonitos y variados ámbitos de la ciencia. Así que, bueno, que ubiquen qué es lo que quieren hacer en la vida y que sean tan valientes como lo hemos sido nosotros, de atreverse a, bueno, pues a progresar y a desarrollar la carrera precisamente en el ámbito que cada uno escoja como el suyo particular. Bueno, jóvenes, ya lo han escuchado, hay mucho por investigar en ciencia, atrévanse, estudien carrera científica y quién sabe, quizás sean ustedes los futuros premios Nobel. Gracias, Javier. Bienvenidos siempre a Barranquilla. Gracias. 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 Gracias.